Es delirar, no temer, no buscar, entregarte, olvidar que no estás, que quieres más, que no lo verás. De verdad, mi caracal es eterno, la semana, si el estar junto a ti empieza a vivir, regresa voy a morir. La conciencia es vivente, no puedo aceptar tu piel, es un poco formal, la tristeza debo estar de mi piel. ¿Por qué duele, duele tanto amarte así? La ilusión se me escapa, me deshace, despertar y no se deshace, siento que me manda. ¿Por qué duele, duele tanto amarte así? ¿Por qué duele, duele tanto amarte así? La ilusión se me da,�로 de漢oola ytonokia. ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta, En la cara, en las miradas, no te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar La conciencia en mi mente no puede sentar, no me deje Me pido cómo está la tristeza de nuestra mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me dejaré despertar y no quedé aquí Siento que me pasa que le encanta amarte así Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no quedé aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Duele tanto amarte así Más de mi mente Más de mi mente Más de mi mente Más de mi mente Gracias.